Hasta siempre te dije a despedirte Imposible pensar en un adiós Pero el beso que al irte me dejaste Dolió, no era un beso para dos Quedé quieta mirándote alejarte Por momentos mi corazón paró Se hizo un nudo tan grande en mi garganta Corrió y una lágrima asomó Me di cuenta, sentí que te perdía Lo sabía, sentí pena de mí Y la espalda diciéndome a mí misma Lo perdí Mola suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Si con tu adiós estás abriéndome una herida Si por más que te pida No vuelves junto a mí Mola suerte Porque te vas y nada puedo hacer por retenerte Porque tu amor está buscando otra cualidad Son cosas de la vida Tendrá que ser así Hasta siempre Hasta siempre Mola suerte Mola suerte Mola suerte Mola suerte Te estás abriéndome una herida ¡Así!